Música Que te lleve mi vida sin pedirte nada Solo me llenaba y me hiciste llorar Solo sorprendiendo me pasaba en llegar No se puede ser solo de borrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te volver a olvidar No en ocho semanas estoy contigo Como fuiste siempre para no entender Que la nave en tu otro lado te comenzaba Música 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 ¡Adiós! ¡Eso mamá!